Yo creo que no soy mala persona, desde luego tengo dos cosas, dos cosas no tengo yo, ni envidioso, jamás he tenido envidia a nadie. ¿Y a qué casa tienes? No tengo nada de barrio. ¿Y a qué coche? No he tenido envidia. ¿Cómo prosperaba aquel? Joder, me alegro. Oye, yo creo que la gente sea muy rica, porque si hay ricos es más fácil que no haya tantos pobres alrededor. Pero vivir en una sociedad de opulitos en el secuelo será mejor. No rencoroso. De verdad que yo he sido muy crítico con Mariano, lo reconozco. ¿Por qué? Porque no han atajado algo que todos sabíamos y sabemos, que había muchísima gente que metía la mano. Y yo creo que ninguna persona decente debe de tolerar eso. Y que nos engañen diciendo, no, he pasado por allí, pues que son muchos. El tema de la corrupción, pues yo he sido duro. Pero eso no quita para que pague el patrocantario. Y entonces yo me llevé una grandísima sorpresa cuando el 2 de noviembre por fin me dice que me recibe a las 6 y media después de haber recibido antes a 4. Digo, bueno, a mí me pone a última hora ya para darme un capotazo y para casa. Porque además tenía una mala experiencia con el señor Aznar. Aquella igual estaba más justificada porque acababan de perder el gobierno de Cantabria. Me habían dicho a mi presidente con 8 diputados. La cosa era muy fuerte. Pero bueno, yo pensaba, digo, pues Mariano Rajoy, tengo un día de lluvia, cojo el taxi y ya a lo lejos veo en la esplanada afuera a un hombre con un paraguas, aspecto inconfundible, Mariano Rajoy. Y yo le digo, bueno, no hay detalles que ha salido, con un paraguas a buscarme. Me dijo que he tenido muchas ganas de conocerme. Y yo también. Nos habíamos visto en alguna comida, pues en una mesa, a lo mejor yo ahí, el otro, tres, sí, tres, no había nosotros. Estuvimos dos horas y media. Que yo le decía, pero tendrás que hacer, estarás cansado. No, estoy muy a gusto. Y yo le digo, bueno, acordamos todo eso que os digo por escrito, meto a otro lado y tal. Y salgo, y digo, he conocido a un hombre encantador. En las instancias cortas nada tiene que ver cómo sería la cosa que gente de mi entorno hay reviria. Pero qué, pero qué, te ha aducido este hombre. Pero qué te ha pasado. Digo, bueno, yo digo la verdad. ¿Cómo me ha tratado este hombre? Y me ha dicho sí a todo. Lo dije en televisión. Claro, luego me di cuenta y me dice, no hombre, es que esto lo dice porque el mes que viene hay religiones. Yo digo, pero ¿cómo va a ser esto? Se me lo ha mandado por escrito. No, yo le tengo que ver. No, a mí me recibe. A mí me recibe porque se me pasan cosas por cabeza ya, a mí que me importa ya. Ahora, a Cantabria no la vacilan, ¿eh? Voy a hacer 75 años. No. No, porque esto es indignante. Que no haya para pagar, lo decía, cuando el presupuesto de este año ha sido un mercado persa. Donde se han vendido los votos a más de 100 millones de euros el voto. Bueno, y a los vascos ha salido como a mil. El voto. O sea, que no haya dinero para pagar la decía, no se hayan quitado los 22 del presupuesto. No hayan puesto los de este año. Y en el país vasco que tiene en el cupo competencias, si llegan a pedir, esto me lo ha dicho uno de ellos, ¿eh? Ya a última hora, porque la reunión la tuvieron los jefes del PNV con Montor y con Rajoy. Y le decía a Montor, Rajoy, apunta. Y el Montor, este duro, este duro, con las pines, con el IRPF, ese. Sí, 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 se puede, sí, sí, sí. Si llegan a pedir un puente entre San Sebastián y Bilbao, se dan. Y luego han aparecido dos canarios. ¿Eh? Que no os caula. El uno se ha llevado 150 y el otro 350. ¿Pero qué es esto? Pero vamos a ver, ¿qué es esto? Así funciona la cosa. Ojo, ¿eh? Que yo hubiera hecho lo mismo. Pero es que no se deben de dar las condiciones para que yo pueda hacer eso. Tiene que estar arreglado. Y no quitarle el dinero de lo que día para que un canario rebaje los vuelos, el otro no sé qué, o los vascos. Es que no saben que gastar la pasta. Y me alegro por ellos, que nos vienen a nosotros, porque así tienen más venta, vienen más y se gastan más en la área del casco. Bienvenidos, además, yo me llevo muy bien con los vascos. Y aquí están encantados. Y hay que mantenerse a razón con los vascos muy bien. Hay que felicitarles. Pero no es el sistema. No es el sistema de que allí vayas a pastorear los votos como si fueras. Vamos, es que es una corrupción encubierta. Que cada uno tenga lo que le corresponde. ¿Por qué han de quitarlo de Cantabria para rellenar lo de unos señores porque tienen votos? No, estas cosas, de verdad, yo quiero tener el apoyo de todos. Ayer me he llevado una desagradable sorpresa. En ningún parlamento de España, en ninguno, se vota una proposición de que Mariano pague lo que debe y no salga una dignidad. O sea, ni para eso nos unimos, ni para decir que nos paguen lo que nos deben. Hombre, ¿por qué es esta tierra? ¿Cómo nos vamos a abrir si en el parlamento somos 35 y hemos sacado que pague por los pelos? ¿Han votado a favor 18? Otros se han abstenido y otros se han dicho que no, que no pague. ¿Así estamos? Ahora, me va a oír, ¿eh? Me voy a decir aquí lo que no he pensado hacer, pero lo hago. Lleva el momento.